He tenido como que manoseos o que me van siguiendo. Miradas lascivas, chiflidos, tocamientos, agresiones físicas, abusos y violaciones sexuales son algunos actos violentos a los que están expuestas mujeres en los alrededores del sistema de transporte colectivo Metro en la Ciudad de México. Las estaciones Pantitlán, Chabacano, Tacubaya, Pino Suárez, Hidalgo y Valderas concentran el mayor número de reportes de abusos sexuales contra mujeres antes de ingresar al Metro. Así lo revela la Cartografía de Víctimas Femeninas de Delitos de Abuso Sexuales del 2020 al 2023 realizada por Mercedes Sánchez, maestra en Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Por qué surgió la idea? Fue en el marco del Día Internacional de la Mujer, además de que soy usuaria del Metro. Se hizo un análisis de denuncias de delitos de abuso sexual, acoso sexual y violación cometidos en el trayecto a las estaciones del Metro en un radio de 250 metros antes de cada estación. La estación Pantitlán encabeza la lista con 296 delitos cometidos contra mujeres y denunciados ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México de enero de 2019 al 8 de marzo del 2023. Sientes las miradas de los hombres o sus comentarios machistas, el acoso. En alguna ocasión me han hecho tocamientos. A Pantitlán le siguen Chavacano con 177 reportes de delitos cometidos contra mujeres. Luego Tacubaya con 138, Pino Suárez con 136, Hidalgo con 111 y Valderas con 103. El 93.4% de las mujeres que han experimentado violencia física o sexual en los espacios públicos no presentan una queja o denuncia ante alguna autoridad. Cintia Marín, Noticias N+.